¡Empatado el partido! ¡Mucho, Ramírez! Bueno, realmente fue una jugada desafortunada, un rebote ahí que prácticamente le cae, porque bueno, el tiro era muy malo y le salió un pase y la virtud de ese jugador, el haber estado ahí presente y esta recuperación de la pelota. Ya lo comentabas y lo comentábamos, no creo que el equipo mexicano perdió la brújula, pero perdió el medio campo en los cambios. ¡Ahí está! ¡Bele, Pacón!